Para estar en Cataluña hay que venir a Cataluña. La moda del futuro es la moderación. Todos los españoles que somos catalanes vivan donde vivan. Nosotros estamos aquí porque creemos en Cataluña. Cuando un hijo dice que el que más quiere a su padre es él, el resto de la familia no debe consentirlo. Porque a un padre y a una madre lo quieren sus hijos y nadie de la familia tiene derecho a excluir a una parte de los hijos en contra de sus padres. Pero las cosas que duran mucho tiempo son las cosas que merecen la verdad. La verdad y la mentira es aquello en lo que merece la pena dedicar una vida. ¿Para qué? Para que la verdad venza a la mentira. Y no la mentira venza a la verdad. Eso creo, queridos amigos, que forma parte de nuestro compromiso con los intereses generales. Para estar en Cataluña hay que venir a Cataluña. Y para estar en Cataluña hay que escuchar los problemas prioritarios de los catalanes y buscar soluciones concretas a los catalanes. Los que más aportan tienen que tener más ayudas. Y los que menos aportamos, pues no tenemos derecho a tener un IVA reducido para la compra de un coche cuando viajamos tres. Aún queda todavía una plaza más e incluso dos. Aunque la moderación no está de moda, estoy convencido que la moda del futuro es la moderación. Y aunque la moderación a veces puede ser aburrida, es mucho más aburrida la falta de moderación. Todos los españoles que somos catalanes con independencia de donde vivamos, igual que los catalanes son gallegos y andaluces, vivan donde vivan. He contestado a todas las preguntas que me han hecho los periodistas. No tenga usted ningún problema que el Partido Popular de Valencia le pueda contestar a usted de forma sobrada al respecto. Pero, por respeto, estoy en un clúster de la cerámica y del esmalte. Creo que me debo a intentar mantener el respeto a la cerámica y el esmalte de Castellón y de Valencia. Lo primero que tiene que hacer alguien que se dedica a la educación es ser bien educado. Porque imagínense ustedes tener a alguien que se dedica a la educación y ser un mal educado. La mentira o la posverdad nos esclaviza. Y de hecho podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84. Que, como saben, describe un régimen totalitario con toda su crudeza. Gracias. 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 Gracias.